Hola, bienvenido a nuestro canal de Historias Sabias. Disfruta mirando. Viola se dio cuenta con horror de que la estaban llevando por el pasillo de una prisión para hombres. La chica se volvió hacia los guardias para preguntar por qué estaba allí. Sin embargo, los hombres la interrumpieron groseramente y le ordenaron que se callara. Pronto, los guardias escoltaron a la chica hasta una de las celdas, abrieron la puerta y le ordenaron que entrara. Uno de los custodios se dirigió hacia los reclusos y dijo Bien, prisioneros endurecidos, den la bienvenida a esta bella dama. El fiscal ordenó que hoy tengan un regalo. Después de que los guardias se marcharon, Viola miró temerosamente a los prisioneros. Uno de los detenidos sonrió maliciosamente, frotándose las manos y dijo Agradezcamos todos al fiscal, hoy nos divertiremos. Solo necesitamos sortear para determinar el orden. Tranquilos muchachos, no se apresuren. Primero debemos averiguar por qué esta joven fue enviada aquí. Actuaremos según nuestro propio juicio. Dijo un hombre de cabello gris y rostro cansado. Y luego se dirigió a la chica. Bueno, mi querida, cuéntanos. ¿Con quién te cruzaste para terminar como huésped entre prisioneros endurecidos? No lo sé. Por favor, no me hagan nada. No les echo nada a ustedes, suplicó Viola. No te apresures a jugar al inocente, aunque seas del sexo débil. Mujeres como tú no terminan aquí sin motivo. El fiscal debe haber estado enojado contigo para enviarte por este camino. Ven hacia mí y siéntate. Dijo el hombre de cabello gris. Viola miró nuevamente a los convictos. Pudo ver las miradas lascivas que le dirigían. Comprendió lo que querían hacer. Miró al hombre de cabello gris, aquel que le había hablado por último, y su intuición femenina le dijo que él estaba a cargo y podía protegerle. Viola se acercó al detenido y se sentó a su lado. Inesperadamente, lágrimas brotaron de sus ojos. El anciano, conocido como Sergio, le acarició la mano suavemente y le dijo con calma. No es necesario que llores. Tranquilízate y cuéntanos, ¿por qué terminaste aquí? Y la joven sintió de repente el impulso de compartir todo sobre sí misma. Ni siquiera sabía por qué se sentía así. Viola cubrió su rostro con las manos y comenzó lentamente su relato. Viola nació en una familia ordinaria. Su madre, Olea, trabajaba como costurera en una fábrica de prendas de vestir y su padre, Roberto, era mecánico en una planta. En ese momento, un recluso llamado Giorgio la interrumpió. ¿Por qué nos cuentas cuentos de hadas? Sergio te dijo que hablaras sobre lo que hiciste para terminar aquí y estás perdiendo nuestro tiempo. No te apresures, Giorgio. Deja que empiece desde el principio. Después de todo, tenemos mucho tiempo, dijo Sergio. Viola miró agradecida al hombre de cabello gris que la defendió. Asintió en señal de agradecimiento y continuó su historia. Viola consideraba su infancia despreocupada hasta cierto momento, específicamente hasta que cumplió 12 años. En ese momento, su padre murió. Fue atropellado por un automóvil conducido por un conductor ebrio mientras cruzaba la calle. A partir de ese momento, la vida de la niña se volvió del revés. Su madre comenzó a consumir bebidas alcohólicas. Olea creía que beber le ayudaba a sobrellevar la pena de perder a su esposo. Pero prestó poca atención a su hija, quien sufrió por el comportamiento de su madre. Viola presenció cómo su mamá siempre estaba borracha al llegar la noche. Aguantó esta situación durante unos seis meses, tratando de hablar con su madre, pero Olea prometió dejar de beber, solo para romper sus promesas una y otra vez. Finalmente, Viola decidió llamar a su abuela, quien vivía en otra ciudad, y quejarse de la situación. La niña explicó completamente la situación que estaba ocurriendo en su familia. La anciana, Laura, escuchó a su nieta y prometió venir. La abuela llegó unos días después. Regañó a su hija prometiendo que si Olea seguía viviendo así, perdería Viola para siempre. Solo esta circunstancia influyó en Olea, y la mujer, reuniendo toda su fuerza de voluntad, superó su adicción al alcohol. Viola respiró aliviada. Pensó que eso había sido un periodo terrible en sus vidas, y que ahora todo estaría bien con ella y su madre. La vida continuó como de costumbre. Pasó un año desde el funeral del jefe de la familia. Viola se destacaba en la escuela y alegraba a su madre con buenas calificaciones. La chica esperaba que las cosas siguieran así para siempre. Sin embargo, pronto Viola notó que su madre comenzó a quedarse frecuentemente hasta tarde en el trabajo. La hija le preguntó, ¿Por qué te quedas hasta tan tarde tan seguido? He notado que han estado sucediendo durante un mes. Llegas tarde a casa. Eres muy atenta. Bueno, tú me ayudas con las tareas de local, así que no tienes que preocuparte por mí, respondió su madre. Pero eso no responde a mi pregunta. Está bien. Ya era de hablar honestamente. Ya no eres una niña pequeña y entiendes que no soy vieja y como mujer quiero ser feliz. Estás siendo críctica. No entiendo lo que estás tratando de decir. Querida, he conocido a alguien y estamos saliendo y planeamos casarnos. Quería decírtelo desde hace tiempo, pero no estabas lista para esta noticia. Quiero presentártelo este fin de semana. No significa que reemplace a tu padre, pero creo que se van a llevar muy bien. Santiago es un hombre muy amable. ¿Por qué me ocultaste esto por tanto tiempo? Bueno, entonces deberíamos conocer a tu amado. Después de algún tiempo se conocieron. Viola no estaba especialmente emocionada con la perspectiva de que una nueva persona apareciera en su apartamento de dos habitaciones. Sin embargo, entendió que su mamá no podía vivir solo para ella todo el tiempo. Viola discutió esto a menudo con su abuela por teléfono. Pronto Santiago se mudó a su apartamento y se casó con Olea. Sin embargo, tan pronto como el hombre comenzó a vivir con ellos, comenzó a establecer sus propias reglas. A Viola no le gustó nada, pero no quería discutir. La chica trató de mantener el contacto con su padrastro lo menos posible. Disfrutaba de los momentos en que Santiago se iba durante sus tres meses de trabajo. Y ella y su madre se quedaban solas. La vida siguió fluyendo gradualmente. Luego llegó el verano. Como siempre, durante este tiempo Viola se fue a vivir con su abuela. Disfrutó de sus vacaciones de verano y regresó a casa con alegría. Para su deleite, descubrió que su padrastro había salido recientemente por otro turno de trabajo. Viola pensó felizmente que no vería al compañero de su madre por algún tiempo. Cuando su madre la vio después de las vacaciones, exclamó entusiasmada. Te has vuelto tan hermosa este verano, como una novia. Tu abuela debe haberte consentido mucho. No exageres, mamá. Es solo que el tiempo pasa y estoy creciendo. Después de todo, ya tengo 15 años. Tienes razón. El tiempo vuela. Pasaron tres meses y Santiago regresó a casa después de su turno de trabajo. Vio a su hijastra y notó con entusiasmo que Viola se había convertido en una fruta madura. Incluso chasqueó la lengua en aprobación. A la chica no le gustó, pero no le dijo nada a su padrastro. Unas semanas después de que Santiago regresó de su turno de trabajo, Viola notó con frecuencia que él intentaba estar a solas con ella y ocasionalmente intentaba abrazarla de manera aparentemente casual. En esos momentos, la chica encontraba razones plausibles para evitar interactuar con el esposo de su madre. Un día, Viola estaba en casa, jugando en su laptop. Su madre estaba en el trabajo y Santiago había salido a algún lugar. Viola estaba contenta pensando, Espero que Santiago no esté en casa el mayor tiempo posible. Pero para su decepción, él regresó a casa y no venía solo. Viola escuchó una voz desconocida y curiosamente se asomó al pasillo para ver quién había venido a su casa. Vio a Santiago y a un hombre desconocido en el pasillo. El invitado, al ver a la chica, exclamó con admiración, Tu hijastra es hermosa. Sería un pecado no intentar cortijarla. La chica saludó al hombre cortesmente y rápidamente se fue a su habitación. En ese momento, Viola se preguntó por qué su padrastro había traído a su amigo a casa. Esto nunca había sucedido antes, pero se obligó a sí misma a desechar esos pensamientos y continuó jugando. Un tiempo después, Viola fue al salón a ver televisión. Allí escuchó una conversación entre Santiago y su amigo. Inmediatamente supo que por sus voces estaban borrachos. Es una mueca de disgusto y pensó, Espero que Santiago no empiece a beber. Justo cuando estaba a punto de encender la televisión, ellos empezaron a hablar más fuerte y escuchó a su padrastro decir, Me la ganaré de todos modos. Viola será mía. Le compraré algunas baratijas y entonces es un trato hecho. La llevaré a mi cama. No tienes idea de cómo ha florecido en los seis meses que no la he visto. Como dicen en los cuentos de hadas, Pasó de ser un patito feo a un hermoso cisne. Lo miro todos los días y se me hace agua la boca. ¿Y si tu mujer se entera de esto? ¿Qué quiere? ¿Intentar tener relaciones íntimas con su hijastra? Respondió el invitado. No hay de qué preocuparse. Mi esposa me ama demasiado y tendrá que aceptar esta verdad. Y viviré como un sultán. Tendré dos esposas, una para cocinar, limpiar y ocuparse de las tareas domésticas, mientras que la joven me complacerá por la noche, dijo. Viola se cansó de escuchar la conversación entre los dos borrachos, sobre todo con un contenido tan repugnante. Rápidamente recogió sus cosas y decidió esperar a su madre en el parque. Se marchó sin avisar a su padrastro y salió corriendo del apartamento. Se sentó en un banco del parque y pensó cómo contárselo a su madre. Después de pensarlo, Viola decidió ser sincera y contar toda la conversación tal y como había sucedido. Poco después vio que su madre se acercaba con una bolsa. Viola corrió hacia Olea, cogió la bolsa y su madre sorprendida le dijo. ¿Estás esperando deliberadamente a que vuelva del trabajo? Sí mamá, hay algo que necesito decirte. Tío Santiago y su amigo estaban bebiendo alcohol y hablaban sobre mí. Viola soltó rápidamente y luego narró toda la conversación entre su padrastro y su amigo. Olea miró a su hija con incredulidad, pero afirmó firmemente que no lo creía. Viola se sorprendió por la respuesta de su madre y preguntó. ¿No crees a tu propia hija? Vamos a casa y hablaré con Santiago al respecto, respondió Olea. Cuando llegaron a casa, Olea intentó hablar con su esposo, pero Santiago ya estaba roncando en el sofá y su amigo no estaba en su casa. Deseccionada, la dueña del apartamento miró la cocina desordenada. Sacudió la cabeza y comenzó a limpiar. A la mañana siguiente, Olea habló inmediatamente con su marido y le contó lo que le había dicho su hija. Santiago lo negó todo y afirmó que Viola se lo había inventado. Abrazó a su mujer y le pidió que olvidara las tonterías que les había contado su hija, sugiriéndole que debería haber ignorado la conversación o haber hecho como si nunca hubiera ocurrido. Pasó una semana después del incidente. Viola volvió a casa del colegio y su madre estaba en el trabajo, mientras Santiago estaba en el sofá sentado viendo televisión en un estado de embragas. En cuanto Viola entró en su habitación, Santiago la siguió. Se acercó a la chica, la abrazó por detrás, le dio la vuelta y empezó a besarla apasionadamente la cara. Viola lo apartó con asco, pero Santiago no le hizo caso e intentó abrazarla de nuevo diciendo, Te voy a comprar todo lo que quieras, solo dame un poco de amor. No es necesario que le cuentes esto a tu madre. Aún no sabes cómo puedo complacerte. Después querrás estar conmigo todo el tiempo. La chica empujó con fuerza a su padrastro y salió apresuradamente del apartamento. Corrió hacia el parque y se sentó en un banco, sollozando. No podía imaginarse viviendo bajo el mismo techo que el esposo de su madre, quien la estaba acosando. Viola deseaba desesperadamente que Santiago se fuera a trabajar y nunca más regresara. Sabía que su padrastro seguiría persiguiéndola. Después de un rato, vio a su madre regresar del trabajo. Viola corrió hacia ella y Olea notó que su hija había estado llorando. Preocupada, preguntó. ¿Qué pasó? Viola tratando de contener sus lágrimas, le contó el incidente con su padrastro. Olea escuchó seriamente y luego entró decididamente al apartamento. Le pidió firmemente a su esposo que explicara. Santiago sonrió con destén y dijo. ¿Crees a tu hija en lugar de mí? Pero lo entiendo. Sé que estoy en segundo lugar para ti. Viola se inventó todo. E incluso puedo decirte por qué. Sabes muy bien que ella ha estado pidiendo dinero para un nuevo teléfono y no se lo hemos comprado. Así que me pidió dinero y yo me negué. Por eso tu hija decidió vengarse de mí vendando que el acoso. Olea miró a Viola, quien lo miraba desconcertada. La chica nunca esperaba que Santiago mintiera de manera tan descarada. Viola le dijo a su madre que él la estaba engañando en ese momento y diciendo cosas que nunca sucedieron. Olea no sabía a quién creer. Miró a su esposo, quien parecía completamente tranquilo, y luego a su hija, quien lloraba en silencio. Al ver a su madre dudar de sus palabras, Viola salió abruptamente del apartamento y regresó al parque. Durante mucho tiempo, Viola vagó por las calles. Su madre seguía llamándola, pero ella no contestaba. En ese momento, Viola solo quería una cosa. Calmarse y recoger sus pensamientos. Se dio cuenta de que eventualmente tendría que regresar a casa. No podía vivir en la calle. Viola regresó solo a medianoche. Tan pronto como entró al apartamento, su madre se abalanzó sobre ella y la bofeteó, diciendo, Me preocupo por ti y ni siquiera puedes contestar al teléfono. Te crees ya todo una adulta, ¿verdad? ¿Y por qué te escapaste? Solo puedo interpretar esto como una mentira acerca del acoso. Ahora ve a ducharte y a dormir. Parece que tienes demasiada libertad. La niña apenas durmía esa noche. Le dolió que su madre no creyera a su propia hija. Y Viola sabía que su padrastro la acosaría nuevamente y tenía razón. Dos días después, él la esperaba después de la escuela sobrio y le habló. Escucha, ¿por qué te comportas como una niña pequeña? ¿Ves que me atraes? Solo entiende que conseguiré lo que quiero de todos modos. Quiero que este deseo sea mutuo, pero tú persigues algo completamente diferente. Es decir, que algún día estaré borracho y te tomaré sin tu consentimiento. ¿Entiendes perfectamente a qué me refiero? No me gustas. Tienes a mi mamá, ¿por qué me molestas? Y puedo ir a la policía, por cierto. No me asustes con eso. Tu propia madre no te cree. ¿Y crees que la policía lo hará? Dijo el hombre e intentó abrazar a la niña. En ese momento, Viola apartó a su padrastro y salió corriendo del apartamento. Le asustaron las palabras del hombre y se dio cuenta de que Santiago tenía razón en muchos aspectos. Lo más importante, sabía que este hombre era capaz de hacer lo que decía. Viola caminó por la calle, mordiéndose los labios. Trató de contener sus lágrimas, pero en ese momento llamó a su abuela. Cuando escuchó la voz de su amada abuela, Viola no pudo contenerse y comenzó a llorar. Laura percibió de inmediato que algo iba mal con su nieta. La anciana intentó calmar a la niña y le pidió la contar a todo en orden. Viola, desesperada, reveló la situación con su padrastro. La abuela entendió todo de inmediato y prometió venir y llevársela para vivir con ella en un par de días. Laura, efectivamente, llegó dos días después. Se enfrentó de inmediato a su hija y yerno, diciendo Viola no se quedará aquí. Estoy preocupada por ella y le creo, pero no confío en Santiago. Y tú, Olea, deberías avergonzarte de no confiar en tu propia hija. Viola no inventaría algo así y no hay razón para que difame a nadie. Además, déjame decirte que tu prometido está más preocupado por mantener a su hijastra acerca de él que tú. Eso debería hacerte pensar por qué necesita a Viola. Pero según veo tú, mi hija, estás completamente cegada por pensamientos sobre tu prometido. Y él es un hombre con un alma podrida. Pronto después, Laura y Viola se fueron juntas. La niña estaba inmensamente agradecida con su abuela por acogerla. A su llegada, Laura inscribió a Viola en la escuela y ella se adaptó a su nueva vida con gusto. Aunque todo aquí le era familiar, ya que venía aquí para las vacaciones de verano, ahora ya no temía que su padrastro pudiera venir y hacer algo malo. Esto se debía que antes de partir, su abuela había vertido a Santiago. Estás viviendo con mi hija, así que, que así sea. Pero recuerda mis palabras. Ni siquiera necesitas pensar en visitarme. Te ahuyentaré con una escoba. Deja que mi hija se mantenga en contacto con nosotros, pero más te vale no meter la nariz en nuestro hogar. La vida siguió y Viola pronto se graduó de la escuela secundaria. Durante ese tiempo, su madre solo la visitó dos veces y ambas veces se quedó solo brevemente. Y cada vez que llegaba decía, Santiago se ha vuelto completamente incontrolable. A menudo no pasa la noche en casa o aparece borracho culpándome de todo. Ni siquiera sé qué le ha pasado. Te dije que tu amado tiene un alma podrida y que deberías divorciarte de él. Todavía tienes tiempo para arreglar tu vida. Y ten cuidado de no empezar a beber con él. En ese caso estarás completamente perdida. El tiempo pasó y Viola se inscribió en una escuela de maestros. Tenía un fuerte deseo de trabajar en un orfanato después de graduarse. Tenía ese sueño desde su infancia, cuando su padre falleció. No sabía por qué tenía ese sueño, pero así era. Durante su segundo año de estudios, Viola conoció a un joven que era cinco años mayor que ella. El encuentro ocurrió no lejos de su casa. El joven estaba visitando a su amigo cuando notó a Viola pintando los columpios para niños en el patio, mientras taradeaba suavemente. Se acercó a él y le dijo en voz baja, Cantar y hacer una buena acción. Eso es genial. El es conserje, por casualidad. Viola se sorprendió por sus palabras y se dio la vuelta. No esperaba que alguien le hablara. Sintiéndose nerviosa, respondió que simplemente era su propia iniciativa pintar los columpios en rojo, para que los niños estuvieran más inclinados a pasar tiempo en el patio de recreo. El joven, al escuchar su respuesta, sonrió y extendió la mano, diciendo, Mi nombre es Antonio, pareces tener un alma amable si mostraste esa iniciativa. Puedo ayudarte, juntos será más divertido. Gracias, pero puedo arreglarme las olas. Además tu ropa está limpia y no quisiera que te mancharas de pintura. Seré extremadamente cuidadoso. Además, veo que solo queda un poco para terminar de pintar. Entonces, ¿puedo saber tu nombre? Viola. Encantado de conocerte. Bueno, entonces pongámonos a trabajar. Y le entregó el pincel al joven. La pareja pintó los columpios mientras cerlaban. Viola se enteró de la historia del joven, quien trabajaba como carpintero en una carpintería. Nunca se había casado. Vivía con sus padres en un apartamento de dos habitaciones y disfrutaba de la pesca en invierno y del hockey. Viola también compartió su propia historia, a cambio, hablándole de sus planes para el futuro. Los dos jóvenes terminaron de pintar los columpios rápidamente y continuaron conversando. No se dieron cuenta de que el tiempo había volado y ya estaba oscureciendo. Su conversación fue interrumpida por la abuela de Viola, que regresaba de la casa de una amiga. Laura se acercó a su nieta y dijo con una sonrisa. Veo que mi nieta está aquí, y no sola. Pensé en acercarme por si algún mal tipo le estaba molestando. Abuela, ¿de qué estás hablando? Este joven me ofreció su ayuda y me ayudó a pintar. Por cierto, hablamos amablemente. Es una persona interesante. Creo que deberías conocerlo. Bueno, querida nieta, espero que no te hayas equivocado sobre este joven. Está bien, los dejo. Pero Viola, no te demores demasiado, o voy a empezar a preocuparme. Dijo la anciana y le guiñó un ojo. Después de un rato, los jóvenes continuaron hablando y luego Antonio acompañó a Viola hasta la entrada de su casa, donde intercambiaron números de teléfono. Antes de dejarla ir, él le preguntó. ¿Hay alguna posibilidad de que nos volvamos a ver? No puedo decir con certeza. Todo depende de ti. Sea auténtico y tal vez nos volvamos a encontrar. Pasaron un par de días y la chica esperaba que su nuevo conocido la llamara, pero eso no sucedió. Viola incluso se sintió decepcionada. Y entonces su abuela mencionó a Antonio de vez en cuando. Cuando su abuela le preguntó sobre Antonio una vez más, Viola respondió con irritación. Tal vez no deberíamos hablar más de ese chico, ¿eh? Incluso lamento haberlo conocido. Oh, querida. Parecía que te gustó a primera vista, dado como respondiste molesta justo ahora. Está bien, no lo voy a mencionar más. Viola se sintió avergonzada por haber respondido bruscamente a su abuela. Así que corrió hacia Laura, la abrazó y se disculpó. En ese momento, Antonio llamó. La chica miró la pantalla, sintiéndose nerviosa. Al ver quién estaba llamando, su abuela le preguntó si respondería la llamada. Laura se dio cuenta de que Viola no sabía cómo manejar la situación, así que tomó el teléfono y respondió. Hola, supongo que eres Antonio, ¿verdad? Y soy la abuela de esa chica con quien pintaste los columpios. Así que joven, recuerda que no está bien desaparecer así después de conocer a alguien. Y ahora tengo un consejo para ti. Ponte en movimiento y ven a vernos. O mi nieta saldrá con otro chico. No hace falta. Estaré allí muy pronto. Gracias. Pronto, el joven y Viola se encontraron y salieron a dar un paseo. La chica le preguntó de inmediato por qué había tardado tanto en ponerse en contacto. Antonio se disculpó por su prolongada ausencia y explicó que su teléfono móvil se había roto y no quería pedir prestado uno a otros. Cuando Viola escuchó esta excusa, se rió y preguntó. ¿Qué clase de principios tienes? ¿Realmente es un crimen hacer una sola llamada? No, por supuesto que no. Pero después de eso me siento obligado con esa persona. Si te invito a tomar café, ¿también te sentirás obligado conmigo? Preguntó la chica con sorpresa. Sí. Pero estaré encantado. Quizás luego me invitas a tu casa para que ya esté comprometido contigo. Bromeó el joven riendo. Oh, eres un pillín. Respondió la chica riendo también. Desde entonces, la joven pareja comenzaron a salir juntos. Al principio se veían dos o tres veces por semana. Pero eventualmente comenzaron a verse casi todos los días. Después de un mes, Antonio confesó su amor a la chica. Y pronto empezaron a tener relaciones íntimas. Cuando Viola terminó su segundo año en la universidad, el joven le propuso matrimonio. La chica aceptó su propuesta porque realmente se había enamorado de él. Sin embargo, a pesar de aceptar formalizar su relación, le pidió a su elegido un retraso antes de casarse. El joven se sintió desconcertado por su respuesta. Así que preguntó, ¿Por qué debemos esperar? Nos amamos y podemos vivir ya como marido y mujer. Permíteme graduarme primero y podemos ahorrar un poco de dinero. Para ser sincera, con mi beca es difícil ahorrar mucho. Así que tendrás que ganar para nuestra boda. No digo que sueñe con una gran celebración, pero realmente quiero llevar un vestido de novia blanco. Bueno, está bien. Como tú digas. Además, no te llevará tanto tiempo graduarte. El tiempo pasó lentamente y pronto Viola se graduó de la universidad. Estaba a punto de empezar a trabajar cuando se preocupó. La razón era que no había podido comunicarse con su madre en toda una semana. Nunca había sucedido antes. Le contó a su abuela y la anciana le aconsejó. ¿Por qué no vas a visitar a tu madre? Puedes averiguar cómo está. Tal vez tu madre te cuente por qué ha estado tan grosera contigo últimamente. Pero Santiago está allí. Tengo miedo de encontrármelo de nuevo. Entonces te sugiero que no vayas sola, sino con tu prometido. De esa manera puedes presentar al futuro yerno a tu madre. Y creo que Antonio no permitirá que te pase nada. Tienes razón, abuela. Eso es lo que haré. Unos días después, Viola y su elegido fueron a visitar a su madre. La chica estaba muy ansiosa por el próximo encuentro con su padrastro. Antonio comprendía bien lo ansiosa que estaba su novia. Ya que él ya sabía que Santiago la acosaba. El joven intentó apoyar a su amada. Y le aseguró que no le iba a pasar nada con él cerca. Poco después, la joven pareja llamó al timbre en el lugar de la madre de Viola. Santiago abrió la puerta y estaba borracho. Miró a su hijastra con desprecio y dijo burlonamente. ¿Por qué viniste aquí? ¿Recordaste que tienes una madre y decidiste aparecer? ¿Dónde está mamá? No he podido comunicarme con ella en más de una semana porque su teléfono estaba fuera de cobertura. Estoy muy preocupado por ella. ¿Por qué te preocupas por ella? Allí está sentada en la mesa con la botella de alcohol. Por cierto, ¿trajiste algo con ustedes? No es apropiado visitar con las manos vacías. Viola no respondió a las últimas palabras de su padrastro. Entró apresuradamente al departamento y vio a su madre sentada en la mesa, visiblemente ebria. Cuando Olea vio a su hija, aplaudió con alegría y corrió para abrazarla. Viola miró a su madre con sorpresa, ya que había cambiado muchísimo. Frente a ella estaba un rostro hinchado con una sonrisa ebria. Viola estaba en shock. No quería ni considerar la idea de que su madre había vuelto a beber. Aún así, Olea abrazó a su hija, mientras apenas podía mantenerse en pie. Viola no pudo soportarlo e hizo que su madre se sentara en la mesa. Luego dijo, ¿Qué pasa de nuevo? Prometiste que no beberías más. Y aquí vengo y veo algo completamente diferente. Querida, solo hemos bebido un poco hoy y mañana estaré sobre como un juez. Verás. Ah, ¿quién trajiste contigo? Tal vez me lo presentes a este joven. Viendo cómo estás, nadie podría adivinar que acabas de beber unos tragos fuertes hoy. Este es mi prometido. Se llama Antonio, pero parece que no lo voy a presentar hoy, teniendo en cuenta tu estado actual. Y además, ¿por qué siempre tienes apagado el teléfono? No puedo comunicarme contigo y me preocupo. Es en ese momento, Santiago, que estaba cómodamente sentado en el sofá, que cruzó las piernas e intervino en la conversación. Sonrió y dijo en voz baja, ¿De qué teléfono estás hablando? Tu madre lo vendió hace mucho tiempo. Así que como buena hija deberías comprar un nuevo teléfono móvil para tu querida mamá. Viola miró a su padrastro con desprecio y no se molestó en responderle. Se dirigió a su madre y la miró reprochante. Viola quería decirle tantas cosas a su madre en ese momento, pero se dio cuenta de que no era el mejor momento. Así que le dijo a su madre, Antonio y yo nos vamos ahora. ¿Por qué es incómodo estar aquí cuando estás en este estado? Pero te pido sinceramente, mamá, que estés sobria mañana cuando volvamos. Necesitamos tener una conversación seria. Con estas palabras, Viola tomó la mano de Antonio y salió del apartamento. Solo en la escalera dejó que sus lágrimas fluyeran. Antonio abrazó a su amada e intentó consolarle. En ese momento se abrió la puerta de un apartamento vecino y salió una anciana. Miró a la pareja y dijo con sorpresa, Viola, ¿eres realmente tú? ¡Te has vuelto tan bella! ¿Viniste a visitar a tu mamá? Puedo imaginar lo que viste allí. Katarina, ¿eres tú? Me alegra verte. Sí, vine a presentarle mi prometido a mi mamá. Y luego sucedió todo esto. ¿Puedes decirme cuánto tiempo he estado bebiendo? Creo que aproximadamente un mes. Pero antes de eso no dependía tanto de las bebidas fuertes. Pero una vez que perdió su trabajo, empeoró por completo. Pero si no estaba trabajando, ¿de dónde saca el dinero para el alcohol? Según sé, hace algunos trabajos ocasionales. Intenté hablar con ella, pero es en vano. Santiago también perdió su trabajo, supongo. Ya que se suponía que debía ir a rotación hace dos semanas. Pero como puedes ver, el hombre está simplemente sentado en casa. Entiendo por lo que estás pasando en este momento, Viola. Y ni siquiera sé cómo ayudarte. Viola agradeció a su vecina y luego fue con Antonio a un hotel para pasar la noche allí. En el hotel llamó a su abuela y con lágrimas en los ojos le contó todo. La anciana intentó consolar a su nieta, diciéndole que su madre era una mujer adulta y que ninguna palabra ayudaría si no quería cambiar algo en su vida. Al día siguiente, temprano en la mañana, Viola fue al lugar de su madre con Antonio. Esta vez tuvieron suerte. Olea estaba sobria, pero muy enojada porque tenía resaca. La dueña del apartamento no trató de ocultar esta circunstancia. Y cuando vi a su hija, dijo. Préstame algo de dinero, anda. No ves lo mal que me siento. Mamá, no te daré dinero para alcohol. Ven con nosotros. Te recuperarás, encontrarás trabajo y todo va a estar bien para ti. ¿Qué tontería estás diciendo? No me voy a ninguna parte de Santiago. Él es mi esposo. Durante mucho tiempo, Viola intentó razonar con su madre y persuadirla para que viniera con ellos al alcance de su abuela. Sin embargo, Olea insistía tercamente en que todo estaba bien en su vida. Y que ahora solo le importaba el dinero. Viola se dio cuenta de que su madre no quería escucharle. Así que decidió hablar con Santiago, quien estaba sentado en la cocina. Se acercó al hombre y casi llorando dijo. No ves que tu esposa se está perdiendo a sí misma. Algo debe hacerse para cambiar esta situación. Tú te casaste con ella y eres responsable de ella. Seguro que comprendes que la vida de mamá va empicada. Tenemos que hacer algo. Tú eres la culpable de esto. Te ofrecí estar conmigo, pero te escapaste con tu abuela. ¿Qué tiene que ver mi partida con todo esto? Además, después de irme, mamá vino a visitarme. Hablamos a menudo por teléfono y todo estaba bien con ella. Ella no bebía, pero de repente algo le pasó. Notaste bien que sucedió hace aproximadamente un mes cuando ella se convirtió en mi compañera de bebida. La cosa es que pensé que volverías aquí a vivir después de terminar la universidad, pero encontraste a un hombre guapo. Así que comencé a decirle a mi esposa que fue ella quien te alejó. Y tontamente, Olea cayó en eso y comenzó a hacerme compañía durante nuestras sesiones de bebida. Digamos que fue una pequeña venganza contra ti por no volver aquí, dijo Santiago maliciosamente y se sirvió un vaso de agua del grifo que bebió rápidamente. Durante ese tiempo, Viola miró al hombre con horror. Nunca habría imaginado que el esposo de su madre pudiera decir cosas así a su esposa. Ahora entendía por qué su madre había sido tan fría con ella últimamente. Viola quería decirle tantas cosas a su padrastro, pero solo dijo, ¡Eres una persona terrible! ¡Abuela tenía razón! ¡Tienes el alma negra! Pronto, Viola salió del apartamento de su madre con su joven compañero. Salieron del edificio y Viola miró hacia atrás a las ventanas de su antiguo hogar. Esperaba que su madre fuera a la ventana y tratara de detenerle, pero nada de eso sucedió. Viola sintió una sensación de abargura y culpa por lo que estaba sucediendo con su madre en ese justo momento. Antonio percibió que su amada estaba bajo estrés emocional y la abrazó diciendo, ¡Vámonos mi amor! ¡Lo vamos a resolver juntos! No te preocupes, encontraremos una solución. Siempre hay una salida de cualquier situación, por mala que parezca, y la encontraremos juntos. Pasó un mes desde que Viola visitó a su madre y a su padrastro. Durante este tiempo, la joven consiguió un trabajo como cuidadora en un orfanato. Antonio se mudó con su amada y la pareja se preparaba para su boda. Durante este periodo, Viola llamaba frecuentemente a la vecina de su madre para preguntar sobre su bienestar. A veces le pedía a Catarina que le pasara a su madre al teléfono. Sin embargo, las conversaciones de Viola con su madre eran cortas. Olea solo le pedía dinero a su hija, y si recibía una negativa, insultaba a Viola y colgaba el teléfono. Viola se sentía herida por el comportamiento de su madre, pero sabía que no podía influir en ella en ese momento. Por lo tanto, hizo un acuerdo con Catarina para enviarle una pequeña suma de dinero para comprar alimentos para Olea. Viola prohibía estrictamente a Catarina darle dinero en efectivo, ya que sabía a dónde iría el dinero. La vida seguía su curso. Viola trabajó en el hogar de niños durante dos meses. Durante ese tiempo, se vinculó con sus colegas y los niños a su cuidado. Disfrutaba interactuando con los niños y encontraba divertido responder a sus preguntas graciosas y a veces complicadas. Trataba a los niños de diferentes edades por igual, y siempre encontraba tiempo para cada uno de ellos. Sin embargo, un niño en particular, un niño de ocho años con cabello rubio, llamó su atención. Siempre estaba solo y cojeaba en su pierna derecha. Sus compañeros de clase a menudo se burlaban de él, dándole un apodo desagradable. El niño cojo. El niño no parecía importarle las burlas. Solo intentaba mantenerse alejado de los demás niños. Cuando Viola presenciaba tales incidentes, intentaba apelar a la conciencia de los demás niños, explicando que era incorrecto insultar a los demás. Viola se interesó profundamente en el destino de este niño, y se acercó a una colega para averiguar cómo había llegado al orfanato. La cuidadora miró tristemente a Viola y dijo, Siento pena por este niño. Ha estado aquí por unos cuatro meses. Todo lo que te puedo decir es que no tiene padre, y se le revocaron los derechos parentales de su madre. Antes de venir aquí, su abuela lo criaba y tenía la tutela legal. Pero la vida es complicada, ¿sabes? Recientemente, ella falleció, y Alejandro, ese es el nombre del niño, terminó aquí. Sin embargo, Alejandro no va a permanecer aquí por mucho tiempo. ¿Por qué dices eso? Por lo general, los padres adoptivos prefieren niños sanos, y tú dices lo contrario. Tienes razón en que los niños sanos tienen más probabilidades de ser adoptados. Pero hay padres que quieren ayudar a niños discapacitados a ponerse de pie de nuevo. Respondió la trabajadora del hogar de niños con cierta incomodidad. Después de esta conversación, Viola comenzó a reflexionar. Inesperadamente sintió el deseo de proteger a ese niño. Alejandro no podía comprender del todo que la atraía específicamente hacia él, pero decidió hablar con Alejandro. Viola se acercó al niño y dijo, ¿Qué tal tener una conversación? No sé de qué hablar contigo. Por ejemplo, háblame de tu abuela. Sé que la querías mucho y la extrañas. Me gustaría saber en qué te apasionas y qué materias te gustan en la escuela. ¿Por qué quieres saber todo esto? No estoy seguro yo mismo. Puedo decir honestamente que realmente quiero saberlo. El niño la miró sorprendido e involuntariamente comenzó a contar sobre sí mismo. Viola lo escuchaba con interés, y no le interrumpía ni siquiera cuando se tropezaba o saltaba de un tema a otro. La conversación entre la mujer y el niño duró aproximadamente una hora. Viola aprendió mucho sobre la vida del niño, y nunca lamentó haber tenido una charla abierta con él. Después de esta conversación, Viola comenzó a encontrarse frecuentemente con Alejandro, y a preguntarle cómo le había ido en su día. El niño le contaba entusiasmado sobre las cosas nuevas que sucedían en su vida, y a cambio, Viola intentaba llevarle golosinas todos los días. La comunicación entre el niño y Viola continuó durante más de una semana, y Viola decidió compartir la historia del niño del hogar de niños, con su pareja, Antonio, y su abuela, Laura. Antonio y Laura escucharon atentamente la historia de Viola. Cuando Viola terminó de hablar, su abuela dijo, Me parece, querida, que te has encariñado de este niño. La forma en que hablas de él con tanto amor y ternura. Yo también lo siento. Creo que Antonio estará de acuerdo conmigo. Ahora puedo decir que si quieres hacer feliz a este niño, tú y Antonio deberían convertirse en sus padres. Y para eso, querida, como entenderás, necesitas legalizar tu relación con tu joven. Pero depende de ustedes, queridos. Solo les dije lo que pienso al respecto. Antonio miró sorprendido a Laura. Luego volvió su mirada hacia su amada. Se levantó de su silla, aplaudió satisfecho, y luego habló en voz baja. Esta es una solución perfecta. Estoy completamente de acuerdo con Laura. Viola, tu abuelas es un genio. Deberíamos habernos convertido en una familia hace mucho tiempo. Entiendo que casarse no significa nada para las personas que se aman, pero en nuestro caso, es necesario para que Alejandro se convierta en miembro de la familia. Ahora depende de ti, Viola. La chica miró perpleja a su elegido. En lo más profundo de su ser, había soñado con eso subconscientemente, pero no podía admitírselo a sí misma. Y ahora sus seres queridos, su abuela y Antonio, parecían haber leído sus pensamientos más íntimos y los expresaron en voz alta. Con amor, miró a su familia y sonrió. Me gusta esta idea. Entonces, Antonio, nos casaremos en unos días. No hay necesidad de retrasarlo. Al día siguiente, Viola fue al trabajo de buen amor. Ahora sabía que pronto haría feliz a este niño. Alejandro. Incluso quería decirle a Alejandro sobre eso ella misma, pero luego cambió de opinión. Pensó que era necesario casarse con Antonio lo antes posible primero. Solo después de eso, podrían comenzar a reunir documentos para la adopción. Viola estaba emocionada por los cambios que se avecinaban en su vida. Quería compartir esto con alguien y eligió a su colega, Marga. Viola le contó sinceramente a la cuidadora todo. Marga escuchó a la chica y no ocultó su opinión y le deseó suerte. Pasaron unos días y Viola llegó al trabajo donde Marga se le acercó y le dijo que la directora del orfanato, Marta, quería verle. Viola se sorprendió y se apresuró a ir a la oficina de la directora, preguntándose por qué la necesitaban allí. Tan pronto como entró en la habitación, Marta le hizo un gesto para que se sentara y comenzó a hablar de inmediato. Eres nueva aquí y sé que prestas especial atención a uno de nuestros niños, Alejandro. Sabes perfectamente de quién estoy hablando. Debo decirte que no está bien hacerlo en hogares de niños. Los otros niños pueden sentir que son inferiores a este niño porque él recibe más atención, y no necesito decirte que eso podría resultar en traumas psicológicos. Tienes razón, no debería haber hecho eso. He estado destacando a Alejandro entre los demás, pero permíteme explicarte mis acciones. Estoy planeando adoptar a Alejandro en un futuro muy cercano. Es por eso que le doy atención especial. Puedo decirle al niño, al igual que a todos los demás niños, que pronto seré la madre de Alejandro. Pero es por esta intención que he estado tratando a Alejandro de manera diferente. Espera, también he escuchado sobre tu deseo de adoptar al niño. Pero debo decepcionarte de inmediato. No va a suceder. Ya tiene padres adoptivos que se lo van a llevar pronto. Y puedo decirte de inmediato que el asunto está resuelto. Por lo tanto, te pido que te minimices tu contacto con el niño para que sea más fácil para él dejar el orfanato. ¿De qué estás hablando? ¿Qué padres adoptivos tiene? Deberíamos preocuparnos por la felicidad del niño y escuchar su opinión. Quizás deberíamos hablar con Alejandro primero y darle el derecho de elegir con quién quiere vivir. Estoy segura de que Alejandro querría vivir conmigo en lugar de con los padres adoptivos recién encontrados, a quienes ni siquiera he conocido. Hablemos en emociones, ¿vale? Como dije antes, el asunto está resuelto. ¿Y cómo podemos preguntarle a un niño con quién quiere vivir? ¡Es absurdo! Puedo asegurarte que las personas que lo están adoptando son respetables y decentes. El niño estará bien en esa familia. En cuanto a ti, lamento informarte que tu solicitud de adopción ha sido rechazada, debido al hecho de que solo planeas comenzar una familia y no has vivido con tu esposo durante un tiempo para demostrar que son una buena pareja. Viola miró desconcertada a la directora. No encontraba las palabras adecuadas para convencer a la directora del hogar de niños de cambiar la decisión con respecto a Alejandro. Marta, que notó que Viola estaba desesperada, dijo, Todo estará bien con Alejandro. Confía en mí en eso. No entregamos a los niños a cualquiera. Puedo seguir viendo a Alejandro, preguntó Viola. Eso va a depender de los padres adoptivos. Pero no creo que debas contar con eso. Los padres adoptivos generalmente intentan hacer que su hijo olvide el orfanato. Al salir de la oficina de la directora, Viola se sintió desalentada. Comprendió que no podía cambiar la situación. Estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera en su poder para llevarse a Alejandro consigo. Viola se sintió al borde de las lágrimas por su impotencia. Pero su pene se interrumpió cuando apareció Alejandro, saludándola con una sonrisa. Ella le acarició la cabeza y le preguntó qué había de nuevo con él. Con una mirada astuta, Alejandro respondió, Hoy me dijeron que tendré padres. Y sabes, incluso tengo una suposición sobre quiénes podrían ser. ¿Vas a ser mi mamá? Viola miró desconcertada al niño. Podía ver que él esperaba su aprobación, pero no podía dársela. Reuniendo todas sus fuerzas y tratando de no llorar, Respondió en voz baja, No, mi pequeño. Serás adoptado por otros padres adoptivos. Pero no te preocupes. Acabo de venir de la oficina de la directora y me dijeron que tus futuros papá y mamá Son personas maravillosas que te amarán y te cuidarán. Entonces, ¿por qué aún no los he conocido? Yo te conozco a ti y nos llevamos muy bien, Pero ni siquiera he visto a esos padres adoptivos. Cambiemos todo. Quiero vivir contigo. Alejandro, no es tan simple. Hay principios en la vida que no son fáciles de cambiar. Y en este momento mis manos están atadas. Pero créeme, te voy a visitar. Diciendo estas palabras, Viola sinceramente creía que negociaría con los padres adoptivos de Alejandro Y que le permitirían visitar al niño. Ese día, Viola regresó a casa, sintiéndose desanimada. Su abuela, Laura, inmediatamente notó el estado de ánimo de su nieta. Laura no acosó a Viola con preguntas, sino que esperó a que compartiera lo que había sucedido. Después de un tiempo, Viola se sentó frente a su abuela y con lágrimas en los ojos le contó que Alejandro estaba siendo adoptado por otras personas. Laura trató de reconfortar a Viola, sabiendo que las palabras no serían suficientes en esta situación. Solo el tiempo podría ayudar. Pasaron algunos días más y Viola siempre intentaba mantener a Alejandro a la vista. Esperaba ver a la pareja que quería adoptarlo. Viola solo podía pensar en cómo convencer a esas personas para que la dejaran visitar a Alejandro. Pasaron algunos días más y un día, cuando Viola llegó al trabajo, notó que su pupilo ya no estaba allí para saludarle. Miró a su alrededor, esperando que Alejandro estuviera cerca, como siempre lo estaba cuando ella llegaba. Viola recorrió los pasillos del orfanato, miró dentro de la habitación de Alejandro y vio que la cama estaba vacía. Solo con el colchón y sin ropa de cama. Viola se dirigió a los otros niños y dijo, —¡Chicos, ¿dónde está Alejandro? —preguntó Viola. —No lo sabes, su padre adoptivo se lo llevó ayer por la noche —respondió el niño de cabello oscuro. —¿Cómo es posible? ¿Y por qué sucedió en la noche? —dijo la joven mirando a los niños con confusión. Se dio cuenta de que no obtendría una respuesta sensata de los niños, así que se apresuró a la oficina de la directora. Viola entró en la oficina de Marta sin saludar y dijo de inmediato, —¿Qué significa esto? ¿Por qué se llevaron a Alejandro por la noche sin siquiera notificarme? Sabes perfectamente cómo me siento por este niño. Ni siquiera me dejaron despedirme de él. —Supongo que me estás pidiendo que me explique —dijo Marta elevando la voz y continuó. —Permíteme dejarte claro que los nuevos padres tienen el derecho de llevarse el niño cuando les convenga. No estoy obligada a informar a mi personal sobre tales asuntos. —Lo entiendo, pero al menos dame la dirección de la nueva familia de Alejandro. Quiero visitarlo y hablar con sus padres. No se nos permite revelar esa información. Y ahora te pido que abandones las oficinas, ya que tengo muchas cosas que atender. Supongo que tú también las tienes. Viola miró fijamente a Marta y salió de la oficina sin decir una sola palabra. Sabía que la directora del hogar de niños no le diría nada y los demás miembros del personal no proporcionarían información específica sobre el niño. Pasó más de un mes desde que Alejandro fue llevado por su nueva familia. Durante ese tiempo Viola se casó con Antonio. Tuvieron una boda modesta y Viola visitó a su madre con la esperanza de que se comunicaran nuevamente. Sin embargo, eso no sucedió. Olea acusó a su hija de traicionarla al irse y quedarse con su abuela. Viola intentó explicarle a su madre que fue necesario que se fuera, pero Olea simplemente la cortó y le dijo que se fuera. La vida no se detuvo. Y más de cuatro meses pasaron desde que Alejandro había estado viviendo con sus nuevos padres. Viola pensaba a menudo en el niño e imaginaba lo bien que debía estar en su nueva familia. Tenía grandes esperanzas y sueños de encontrarse con Alejandro en la calle y preguntarle sobre su vida. Su deseo se hizo realidad, pero el encuentro no resultó como lo había imaginado. Un día, Viola fue al otro extremo de la ciudad para hacer algunas compras en uno de los mercados. Tenía que pasar por un mercado bastante grande. Caminaba mirando sin intención los puestos de verduras cuando escuchó una voz de niño familiar. Viola se dio la vuelta y quedó asombrada al ver a Alejandro, quien suplicaba con tristeza por limosna. La joven se acercó al niño y le dijo con sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás pidiendo limosna? ¿No tienes padres adoptivos ahora? Viola lo dijo todo de golpe. Estaba impactada por la vista del antiguo niño del orfanato. Él se veía demacrado, con ojeras bajo los ojos y un moretón en la mejilla. Además, no podía entender por qué el niño estaba pidiendo limosna. Mientras tanto, cuando Alejandro vio a Viola, la miró fijamente y dijo. No te acerques más. Vete. Tú también eres una mentirosa. Dijiste que tendría una buena vida y mira cómo estoy ahora. Viola estaba a punto de hablarle de nuevo al niño cuando un hombre tocó su brazo. Miró al desconocido y le preguntó qué quería. El hombre respondió bruscamente. ¿De verdad? Soy yo quien debería preguntar por qué estás molestando a mi hijo. Viola miró al desconocido con desconcierto y luego desvió la mirada al niño, quien se acobardó en respuesta a las palabras del hombre. Intuitivamente sintió el miedo del niño. Viola no podía entender lo que estaba sucediendo en ese momento. Según las palabras del desconocido, él era el padre adoptivo de Alejandro. Pero entonces, ¿por qué él estaba impecablemente vestido, mientras que el niño parecía un niño sin hogar? Sin poder encontrar una explicación para todo esto, la joven dijo. Si eres el padre de Alejandro, entonces deberás responder a mi pregunta. ¿Por qué está pidiendo limosna? ¿Qué pregunta tan tonta? ¿Crees que mi pregunta es tonta? Entonces permíteme decirte que es bastante razonable, considerando que soy empleada del orfanato donde Alejandro fue criado antes de ser adoptado. Por lo tanto, estoy muy interesada en por qué el niño está aquí pidiendo limosna. Al escuchar las palabras de la mujer, el hombre pareció desconcertado al principio, como si tuviera miedo de algo. Pero después de un momento tomó la mano de Viola y le pidió que se apartara un poco del niño, argumentando que el niño no debería haber escuchado ese tipo de conversación. Viola estuvo de acuerdo y se alejó unos pasos de Alejandro. Luego escuchó al hombre decir. Verá, nuestro hijo creció en el orfanato antes de que lo adoptáramos y solía escaparse de allí y pedir limosna con frecuencia. Esa costumbre se quedó con él y estoy tratando de ayudarlo a deshacerse de ella. Es por eso que estoy aquí para llevar a Alejandro a casa. No te preocupes, yo me encargaré de mi hijo. Solo lleva tiempo. Pero eso no puede ser cierto. Conozco bien a Alejandro y definitivamente me lo habría contado. No, confiamos el uno en el otro. Quiero hablar con el niño. No lo traumatizaremos. Cada vez que lo atrapa haciendo esto, se vuelve introvertido. No querrás hacerle daño, ¿verdad? Por cierto, fue tu supervisora quien me habló sobre Alejandro escapándose del orfanato. Puedes preguntarle a Marta al respecto. Ahora discúlpame, es hora de que nos vayamos a casa. Después de decir estas palabras, el hombre tomó a Alejandro de la mano y se dirigió hacia la salida del mercado. Viola se quedó allí. Observándolos alejarse. Las palabras del hombre la dejaron perpleja. No podía creer que Alejandro se hubiera escapado del orfanato y pidiera limosne. Viola decidió averiguar todo con su supervisora. Al día siguiente, cuando llegó al trabajo, la joven fue a la oficina de Marte. Tan pronto como vio a Marte, Viola le contó de inmediato sobre Alejandro y preguntó. ¿Es cierto que Alejandro se escapó del orfanato? Si es así, eso significa que lo hizo en la noche después de que terminó mi jornada de trabajo. Y si es así, ¿cómo podría un niño a esta edad escapar desapercibido del orfanato? ¿De qué sirve a los guardias de seguridad? Sí, Alejandro se escapó. Y no solo él. No culpes a los guardias de seguridad. Aún no sabes de lo que son capaces los niños cuando quieren algo. Pero no te preocupes por Alejandro. Terminó en una buena familia donde lo ayudarán y olvidará la mendicidad. Viola salió del despacho del director sintiéndose irritada porque las respuestas de Marta no la satisfacían en absoluto. Además, estaba aún más preocupada por la aparente retención de información por parte del director sobre Alejandro. Viola intentó obtener información sobre el chico y sus escapadas del personal del orfanato, pero no obtuvo resultados. Pasaron varios días pero Viola seguía pensando en el chico. No podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Intuitivamente, comenzó a pasar sus fines de semana visitando diferentes mercados. Por alguna razón, creía que allí encontraría respuestas a sus preguntas. Y de hecho, volvió a ver a Alejandro pidiendo limosné. Viola miró a su alrededor y se acercó sigilosamente al chico. Notó que él la reconoció y estaba a punto de huir. Así que puso su dedo índice en sus labios y le hizo un gesto para que la siguiera detrás del puesto de un vendedor. Tan pronto como estuvieron fuera de la vista, Viola dijo apresuradamente. —Tienes unos minutos para contarme toda la verdad. No creo que te hayas escapado del orfanato. Ayúdame a entenderlo todo. Dímelo ahora mientras tu padre no está aquí. —Si quieres ayudarme, por favor, llévame de vuelta al orfanato. —Es realmente tan malo. Me dijeron que solías escaparte y pedir limosna por tu cuenta. —Sé quien dijo eso, mi padre adoptivo. Se llama Melecio. No puedo hablar contigo por mucho tiempo. Si él nota que no estoy donde debería estar, tendré problemas. Una pregunta más. ¿Con qué frecuencia cambias de mercados para hacer esto? ¿Y cuántos hijos tiene tu padre adoptivo? —Cambiamos el lugar constantemente para ganar dinero. Este Melecio tiene otro chico y dos chicas. Puedes obtener más información de Soye. Ella está parada en la salida del mercado. La reconocerás por su pelo rojo. Después de decir esto, el chico, cojeando, corrió de regreso a donde había estado antes. Viola apretó los puños de rabia. Ahora lo entendía todo. Se dio cuenta de que el padre adoptivo estaba usando a los niños para ganar dinero. La joven estaba furiosa y quería enfrentarse a este Melecio de inmediato. Pero luego se dio cuenta de que no solo este hombre podría estar involucrado, sino también el director del orfanato. Sin embargo, eran solo especulaciones sin pruebas sólidas. Viola decidió hablar con Soye, a quien Alejandro mencionó. Inmediatamente notó a una niña de 13 años parada en la entrada del mercado. Justo cuando iba a acercarse al adolescente, vio a Melecio cerca. Viola se escondió detrás de un puesto y esperó a que el hombre se fuera antes de acercarse a la niña. Se presentó rápidamente, explicó quién era y le pidió a Soye que respondiera algunas preguntas. Al principio la niña se negó, pero Viola la convenció y prometió ayudarla a escapar del titánico padre adoptivo. Solo entonces, Soye accedió. A partir del testimonio de la niña, Viola descubrió que Melecio organizaba la selección de niños para su familia, bajo la guía del director del orfanato. Los niños con deformidades eran muy demandados y Soye mostró una cicatriz en su rostro. Después de hablar con la niña, Viola quería ir directamente a la policía, pero se dio cuenta de que no tenía pruebas para acusar a Marta y a Melecio. También comprendió que Soye, Alejandro y otros niños se negarían a dar testimonios debido al miedo a su padre adoptivo. Viola buscó una forma de ayudar a estos niños a escapar del monstruo que los hacía pedir limosne. Regresó a casa sintiéndose triste. Su abuela la recibió con el rostro lleno de lágrimas. Viola miró a Laura con temor y susurró. ¿Qué pasó? Tu madre fue atropellada por un coche. Cruzó la calle fuera de un lugar designado y un estado de ebriedad. Ahora estás en la unidad de cuidados intensivos. Viola se derrumbó en el suelo del pasillo, sintiéndose impotente. Cubrió su rostro con las manos y lloró. Pensó, ¿por qué todas las desgracias ocurren el mismo día? En ese momento su esposo la levantó, la abrazó fuertemente y dijo, Lo principal es que tu mamá está viva, así que deja ahora mismo todos los pensamientos negativos. Acabo de calmar a tu abuela y ahora tendré que hacer lo mismo contigo. Gracias mi amor, intentaré mantenerme fuerte, pero hay otro problema que necesita ser resuelto. Después de decir estas palabras, Viola compartió la historia de los antiguos residentes del orfanato con los miembros de su familia. Antonio escuchó a su esposa y sugirió que primero visitara a la madre de Viola y la apoyaran. Después de eso podrían averiguar cómo ayudar a los niños que cayeron en manos de mal hecho. Viola estuvo completamente de acuerdo con la decisión de su esposo. Unos días después, la pareja estaba en el hospital donde Olea estaba siendo tratada. Para entonces ya había sido trasladada de la unidad de cuidados intensivos a una habitación regular. Viola sostenía la mano de su madre y la alentaba a mantenerse fuerte. Sinceramente se preocupaba por su madre y rezaba en silencio por su recuperación. La pareja pasó una semana en la ciudad y tan pronto como el médico les informó que Olea estaba mejorando, decidieron que era hora de regresar a casa. Antes de irse, Viola le dijo a su madre. El destino te ha dado otra oportunidad para comenzar tu vida de nuevo. Asegúrate de no desperdiciarla. Hija, ¿no estás enojada conmigo? Te he estado alejando todo este tiempo. Mamá, no lo entiendes. No entiendes el significado de la palabra madre. Eres la única para mí y no habrá otra. Quiero que seas feliz, pero no con el hombre con el que has estado viviendo todo este tiempo. Él te ha llevado por el mal camino. Sabes, ahora me doy cuenta de que Santiago nunca me amó. Es doloroso y vergonzoso admitirlo. Y es aún más amargo porque no te creí cuando dijiste que él te acosaba. Perdóname si puedes. ¿Estás diciendo que ahora me crees cuando dije que este hombre me acosaba? Sí, dijo la madre suavemente. Las lágrimas corrían por su rostro. Después de las palabras de su madre, Viola se acercó a ella. Ajustó suavemente su cabello. Le dio un beso en una mano, luego en la otra y susurró suavemente. Me alegra tanto que ahora me crees. Incluso después de todos estos años. Significó mucho para mí. Y espero que sepas lo que debes hacer ahora. Claro que sí, lo sé. Necesito sacar a este sinvergüenza de mi apartamento. Y querida mía, prometo que nunca volveré a beber alcohol. Gracias mi amor. Has crecido para ser una buena persona. Pronto Viola regresó a casa con su esposo. Le contó a su abuela sobre la conversación con su madre. Laura escuchó atentamente a su nieta. Luego tocó su mano y dijo suavemente. ¿Ves? Tu madre logró salir del abismo. Ahora ya no me preocupo por ella. Ya que no se va a desviar del camino correcto. Viola estaba feliz de que su relación con su madre hubiera mejorado. Ahora, el único sueño de la joven era cumplir su promesa y ayudar a Alejandro. Habló con su esposa al respecto, recordándole que tenían otra tarea por cumplir. Antonio besó a su esposa en respuesta y dijo que necesitaban encontrarse nuevamente con el chico e intentar convencerlo de ir a la policía. Viola miró a su esposo con escepticismo y dijo. ¿Quién tomará el testimonio del niño antes de la policía? Estás hablando tonterías. Quizás tengas razón, pero hay otra manera. Alejandro debería llamar al servicio de apoyo psicológico y compartir sus problemas. O hay otra opción. Puedes presentar un informe a la policía, pero debes convencer al niño de dar su testimonio, así como a los otros niños adoptados por Melesio. La lección es tuya. Rechazó la primera opción de inmediato. En cuanto a la segunda, también la descartó. No entiendes. Estos niños están intimidados. ¿No has visto cómo cambió el rostro de Alejandro cuando vio a Melesio? Fue como una escena de una serpiente y un conejo. Pero solo veo esas dos opciones. Hay una tercera opción, pero está claramente fuera del ámbito de la realidad. Tendrías que convencer a Melesio o al director del orfanato de que vayan a la policía y confiesen sinceramente sus malas acciones. Esa es la peor opción realmente. Está bien. Iré primero al trabajo y averiguaré que hay de cierto en todo esto. Al día siguiente, Viola fue al orfanato. Decidió hablar con el director y averiguar la dirección donde Alejandro vive con sus padres. Pensó que si podía seguir la pista de Melesio y los niños, tal vez podía reunir algunas pruebas de explotación laboral infantil. Mientras Viola subía las escaleras, escuchó una conversación entre dos personas. Era el director del orfanato y un hombre desconocido. La primera frase de Marte hizo que Viola se detuviera y escuchara su conversación. El director dijo, Escuche, ¿por qué no eliges a la otra niña? Debes entender que ella llegó a nosotros hace poco y será llevada por sus parientes, no por desconocidos. Ya nos han informado que están preparando los documentos necesarios para la tutela. No me importa eso. Teníamos un acuerdo de que yo vendría aquí, miraría a las niñas y me llevaría la que me gustaran. Por eso te pago tanto dinero. Bueno, entiendo tu punto. Te ofreceré aún más dinero para arreglar el asunto con los parientes. Tú también deberías entenderme. Esta niña de 13 años es una verdadera belleza y me va a traer mucho dinero satisfaciendo a los hombres. Tan pronto como Viola escuchó esto, se sintió enferma. Acababa de presenciar como Marta traficaba con niños y ahora estaban hablando sobre una niña joven. Sin pensar en las consecuencias, Viola se acercó a ellos y exclamó, Así que esto es lo que está sucediendo aquí. Es un auténtico tráfico como si faltara una subasta con Martillo. Marta, entregarás a la niña a sus parientes. A partir de ahora no permitiré que dispongas del destino de los niños a tu discreción. Y ahora dame la dirección de Melesio, el que adoptó Alejandro. Si no lo haces, créeme, iré directamente a la policía y presentaré un informe sobre lo que estás haciendo. El desconocido miró a Viola con sorpresa. Luego volvió a su mirada hacia Marta, quien esta vez la miró burlonamente. El hombre sonrió irónicamente y dijo que las señoras deberían discutirlo entre ellas y luego se alejó. Viola miró enojada al director del orfanato y exigió nuevamente la dirección de Alejandro. Marta sonrió sarcásticamente y dijo en voz baja, Bueno, ve a la policía, presenta un informe, pero tus palabras no significan nada. ¿Dónde están las pruebas? Parece que estás fuera de tus cabales y imaginas tráfico de niños en todas partes. Y otra cosa más, ya no trabajas aquí. No te molestes en preguntar por qué te despido. Simplemente no puedes manejar tus responsabilidades y créeme, tendré muchos testigos que lo atestiguen. Mi consejo para ti, escribe tu propia carta de renuncia y vete. Y no intentes ser un Robin Hood. Y una cosa más, olvida a Alejandro o solo empeorarás las cosas para él y terminará en un hospital psiquiátrico. Está bien, escribiré mi carta de renuncia, pero tú tampoco seguirás trabajando aquí. Respondió Viola, mirando a su interlocutora con furia y bajó rápidamente las escaleras. En su camino se encontró con uno de los cuidadores, se dirigió a ellos y dijo, Tú como todos los demás que trabajan aquí, sabes lo que Marta está haciendo. Y aún así, todos guardan silencio. ¿Cómo puedes tratar así a los niños? Ya han tenido muchas dificultades en sus vidas. ¿De qué estás hablando, Viola? No, no fijas ser tan inocente. Tú como todos los demás sabes que la directora de este lugar vende a niños a personas adineradas con solo chasquear los dedos. Y todos simplemente hacen la vista gorda. Lo que no puede entender es cómo puedes dormir en paz por las noches sin que estos niños te atormenten en tus sueños. Si no tienes nada que decir, entonces qué pena. Tal vez al menos puedas decirme la dirección de Alejandro Navarro, el que adoptó a Alejandro. Esa información es confidencial. Lo sabes igual que yo. Solo la directora del orfanato puede darte esa información. Después de estas palabras, Viola miró a su colega con odio y sin decir nada salió rápidamente del edificio. Caminó un rato, con lágrimas corriendo por su rostro. Mientras reflexionaba sobre qué hacer en esta situación, Viola entendía que ir a la policía y acusar a Marta de un crimen sin pruebas sería una locura. Sin embargo, también sabía que ignorar esta situación no era una opción. Mientras caminaba, fue interrumpida por una voz joven que pedía limosna. Viola se detuvo abruptamente y miró a su alrededor. Se dio cuenta de que estaba en un pequeño mercado donde la gente vendía verduras. En ese momento, vio a Soye, quien estaba pidiendo limosna. Agradecida por este encuentro, ya que la niña era la única que podía ayudarle. Viola miró a su alrededor y luego se acercó a Soye y le susurró suavemente. Sé muy bien que me recuerdas. Ahora mismo no te preguntaré sobre todo. Solo dime dónde vive y dónde está Alejandro. Alejandro se escapó recientemente. Traté de disuadirlo de hacerlo, pero dijo que estaría mejor viviendo en el orfanato que con esa familia. Intenté explicarle que de todos modos lo devolverán a Melesio. Y también le dije que Marta estará en complicidad con nuestro supuesto padre adoptivo. Pero no me creyó. Alejandro está en serios problemas ahora. Hemos tenido casos como este antes. Gracias por eso. Realmente me ayudaste. Cuídate. Y trataré de hacer algo y sacarte de este lío. Seré honesta, aún no sé cómo, pero encontraré una manera. Viola se dio cuenta de que ahora necesitaba sacar a Alejandro del orfanato y ayudar a los otros niños que estaban con Melesio. En ese momento solo quería una cosa. Proteger al chico de todo daño. Estaba segura de que el niño estaba en el orfanato, así que se dirigió allí. Cuando se acercó al orfanato, se sorprendió al escuchar al guardia decir, No se te permite estar aquí. Ya no trabajas aquí. Recibirás tu certificado de empleo mañana. Pero necesito hablar con la directora. Tengo derecho a hacerlo, ¿verdad? Desafortunadamente no. Es una orden de la directora del orfanato. Si no lo acatas, tendré que llamar a las autoridades porque eres un peligro para la sociedad. ¿Yo? Supongo que eso también es lo que tu jefa te dijo, ¿verdad? ¿Han perdido la cabeza todos aquí? Viola se alejó de la entrada principal. Y rodeó el edificio en silencio. Meditó cómo podría entrar al orfanato. Miró las ventanas del primer piso, tratando de ver el rostro de Alejandro. Incluso gritó el nombre del niño varias veces, esperando que él la escuchara y le hiciera saber que estaba dentro del edificio. Continuó avanzando y pronto se acercó a la entrada trasera. Viola se sintió insegura acerca de qué hacer a continuación. Y desesperada, tomó una piedra para romper el vidrio y así forzar su entrada. Y entonces, inesperadamente, alguien la llamó por su nombre. Viola se volvió y vio a un conserje no muy lejos de ella. Viola se acercó a ella, mirando confundida a la conserje y luego la anciana dijo, «Las leyendas sobre ti ya están circulando aquí. Sé que quieres ayudar a los niños. Ambas entendemos de qué estoy hablando. Pero querida, no es tan sencillo. ¿Por qué me llamaste? Para decirme que todos ustedes saben lo que Marta está haciendo y aún guardan silencio. Bueno, ahora sé todo eso». Entiendo lo que sientes, pero es muy difícil ir en contra del sistema. No te das cuenta de que estás tocando un avispero. Aquí necesitas el apoyo de personas influyentes. Y supongo que tú no lo tienes. Ahora, enfoquémonos en cómo puedo ayudarte personalmente. Dime cómo encontrar a Alejandro Navarro. Se escapó de sus padres adoptivos y fue al orfanato. Lo sé con certeza. Me despidieron de aquí hoy y no me permiten entrar al edificio. Pero debo encontrar al chico porque prometí no dejarlo en problemas. ¿Y por eso decidiste romper el vidrio para entrar al edificio? Esa es una decisión tonte. Porque te atraparán y las autoridades estarán involucradas. Y ya no podrás ayudar al niño. Además, él no está en este edificio. Pero Alejandro está en el garaje. Mantienen a los fugitivos de los padres adoptivos allí. Lo llaman un centro correccional. Realizan ejercicios de salud con los fugitivos. ¿Qué quieres decir con ejercicios de salud? Dijo Viola horrorizada. Pero la conserje no respondió. Solo bajó la cabeza. A la joven le invadió un escalofrío en el alma. Y se le vinieron a la mente imágenes aterradoras. Viola corrió hacia ese edificio. En ese momento solo deseaba que el niño estuviera a salvo. Al acercarse al garaje, escuchó el llanto angustiado de un niño. Viola no perdió tiempo. Abrió la puerta y entró corriendo. Y quedó atónica por lo que vio. Marta estaba allí, sosteniendo un látigo. Y Alejandro estaba sentado de rodillas con las manos atadas detrás de la espalda. Viola gritó y le reprochó a la directora. No eres humana. Eres una bestia peligrosa. No tienes hijos propios. ¿Cómo puedes tratar así a los niños? Después de decir esas palabras, se apresuró hacia el niño para liberar su mano de la cuerda. Sin embargo, Marta bloqueó su camino, balanceando el látigo y dijo duramente. Detente. Si lo sacaste aquí ahora, te atraparán de inmediato y te acusarán de secuestrar al niño. Pero eso será solo un problema. En tu caso, Alejandro sufrirá aún más, porque le enviarán a un hospital psiquiátrico del que nunca escapará. Puedo probar tu culpa, así que no intentes asustarme. Será mejor que te apartes o no puedo garantizar lo que pueda hacer. Respondió Viola con confianza. Este niño debe ser castigado. No obedece a sus padres y descuida sus deberes. Si su padre le dijo que hiciera algo, debe hacerlo. Y este mocoso no solo desobedeció a su padre, sino que también se escapó de su casa. Tal comportamiento merece castigo, y aquí no hay lugar para la misericordia. Por favor, detente. Puedes buscar otro negocio para ti. El tráfico de niños es despreciable y vil. Pagará por esto el día del juicio. Te lo ruego, detente antes de que sea demasiado tarde. Suplicó Viola. Quieres que eres fuerte, chica, pero estás equivocada. No me asustes con el universo y su castigo divino en el día del juicio. Si hubiera un Dios, me habrían enviado un niño a tiempo. Pero no tengo ni tendré hijos. Así que por eso los estás desquitando con los niños que perdieron a sus padres. Al contrario, tienes una buena solución. Adopta o acoge un niño o incluso más. Y bríndales tu cuidado y amor. Gritó Viola con esperanza tratando de persuadir a Marta. Renuncé a la maternidad hace mucho tiempo. Y ahora no me gustan los niños. Vivo solo para mí. Y mi objetivo es ganar lo suficiente y luego mudarme al extranjero. Donde viviré para mi propio placer. Ya es suficiente de estas conversaciones sentimentales. Aparta de mi camino porque igual haré lo que necesito. Entonces Viola se dio cuenta de que Marta estaba a punto de golpear al niño con el látigo. Sin dudarlo, se apresuró a rescatarlo. Con un fuerte empujón, apartó a Marta y la mujer que no se lo esperaba cayó al suelo. Al caer, golpeó su cabeza con un objeto afilado. Viola no fue testigo de eso, ya que ella estaba arrodillada al lado del niño, desatando sus manos. Alejandro lloraba y no podía decir ni una sola palabra. Viola abrazó al niño y le prometió que todo estaría bien. En ese momento la conserje apareció en el garaje y notó a Marta inmóvil. La conserje se acercó a la mujer, revisó su pulso y luego murmuró en voz baja. ¿Qué has hecho querida? Viola miró a la anciana y comprendió todo sin palabras. Se dio cuenta de que ahora le aspiraba un castigo. La joven pensó en los otros niños que estaban bajo el control de Melesio, esperando que alguien los liberara. Viola no dudó mucho. La decisión le llegó al instante. Se puso de pie, ayudó al niño a levantarse y luego se dirigió a la conserje. Por favor, te lo ruego, cuida de Alejandro. Tengo otro asunto que resolver. ¿Qué planeas hacer? Preguntó la anciana con desconcierto. Necesito llevar esto hasta el final. Solo te pido que llames a la policía después de un tiempo. Puedes contarles todo tal cual como sucedió. Escucha, no sé qué pasó aquí, pero sería mejor que esperaras a las autoridades. De lo contrario, en este caso podría parecer que huyes de la escena del crimen. No puedo quedarme. Le prometí a alguien que lo ayudaría. De repente, Alejandro se unió a la conversación. Ya habiendo dejado de llorar para entonces, el niño tomó las manos de Viola y susurró suavemente. Tú no tienes la culpa de nada. Marta quería atacarme y tú me protegiste. Eres como una superhéroe para mí. Viola sonrió y acarició el cabello de Alejandro y luego respondió. Ahora necesito ser una heroína una vez más para ayudar a alguien más. Y tú, escucha a este respetable señora. Seguro que no te hará daño. Nos volveremos a ver, lo prometo. Cumplo mi palabra. Como ves, dijo la joven con una sonrisa, habiendo tomado ya su decisión con respecto a Melesio. Ella entendió perfectamente que enfrentaría castigo. Ella no le importaba la longitud de la sentencia que recibiría. Quería ver menos personas como Melesio en el mundo. Y también recordaba su promesa a Soya. Cuando la conserje escuchó la respuesta de Alejandro, sintió incomodidad en su corazón. Se acercó a la joven y miró sus ojos. Viola no apartó la mirada y entonces la conserje dijo. No sé qué estás planeando, pero no me siento bien al respecto. Eres una buena persona. Te lo pido ahora, no actúes como una tonte. Está bien, no te preocupes. Por cierto, ni siquiera sé tu nombre. Ana. Terminando su historia para los reclusos, Viola se quedó en silencio. Uno de los prisioneros se quejó de que quería escuchar toda la historia hasta el final. Viola lo miró y dijo lentamente. Si para ustedes es un cuento de hadas, para mí es una condena. Y si continúa la historia, ya es demasiado corta. No te detengas, cuéntanos la historia. Te mandó otra persona. De acuerdo, continuaré. Después de liberar a Alejandro y entregárselo a Ana, me dirigí directamente a la casa de Melesio. Sabía que no estaban allí porque estaban fuera en su supuesto negocio. Esperaba a ese hombre y sabía lo que iba a hacer. No tenía dudas de que estaba haciendo algo mal, ya que acudir a la policía habría sido inútil, como explicó Ana. Había un cierto sistema allí. Pronto, Melesio apareció con Soya y dos niños gemelos de siete años. Por supuesto, me reconoció de inmediato. Me miró con cierta burla y me ordenó que me fuera. Le pedí que fuera a la policía y se entregara. Melesio se rió en mi cara y dijo que este negocio había existido y continuaría. En ese momento miré a Soya. Las palabras no pueden expresar el dolor y desesperación en sus ojos. Entendí que esta chica realmente esperaba que alguien los ayudara. En resumen, le pedí a los niños que salieran al patio, ya que los esperaba en el rellano. Tan pronto como Soya y los niños salieron, apuñalé a Melesio varias veces con un cuchillo. No esperaba esto de mí. Me miró con ojos sorprendidos y cayó silenciosamente al suelo. Pronto salí con los niños y le dije a Soya que llevara a los niños al orfanato, que buscara a Anne. La niña me preguntó por el tío Melesio y mentí, diciendo que ahora tomaría su lugar. Después de eso, los niños fueron al orfanato y yo me dirigí a la comisaría de policía más cercana, donde por cierto, ya sabían sobre Marte y naturalmente sobre mí. Y entonces todo resultó ser como en una película. Hubo un juicio donde conté honestamente todo lo que hice y cómo. También revelé sobre el tráfico de niños en el orfanato. Pero digamos, me obligaron a guardar silencio, amenazándome con acusarme en otro caso, culpando a otras personas inocentes. No tuve otra opción que permanecer en silencio. Y luego llegó el veredicto y la condena. Esa es toda mi historia. Un cuento de hadas para los sentimentales. Empezaré a llorar lágrimas de cocodrilo de inmediato, dijo Giorgio con sarcasmo y continuó. Pero no somos los niños del orfanato aquí. Somos convictos endurecidos que no creen en cuentos de hadas. En ese momento, Sergio se levantó de su asiento y ordenó a Giorgio que se callara. Luego, el anciano habló severamente. Conocí a la segunda parte de la historia de esta chica de antemano. También sabía que el fiscal ordenó que Viola fuera arrojada entre nosotros para divertirse. Estaba curioso por ver cuán verazmente contarla su historia. Debo admitir que la chica no mintió en ni una sola palabra. Si narró honestamente la parte sobre su condena y por qué fue encarcelada, entonces creo también en su historia inicial. Además, puedo agregar que Viola sin dudarlo defendió un chico que en esencia no era nadie y no significaba nada para ella. Debo decir que para mí sus acciones son heroicas. Sí, se llevó la vida de una mujer monstruosa que digamos traficaba con niños, así como un ciberingüenza que explotaba el trabajo infantil. Otra mujer como Marta puede ocupar su lugar, al igual que otro cómplice puede reemplazar a Melesio. Pero al menos, esta chica enseñó a los trabajadores del orfanato que es posible y necesario luchar con personas como Marta y Melesio. Por eso, estoy aquí frente a esta chica aplaudiéndola. Después de estas palabras, Sergio y todos los reclusos se pusieron de pie y aplaudieron al unísono. Viola miró a los convictos y no podía creer lo que estaba sucediendo. Solo se quedó sentada, llorando en silencio. Mientras tanto, Sergio se dirigió a ella. Dime, ¿por qué el fiscal te eligió para ponerte entre nosotros? Te lo dije desde el principio que ni yo misma lo sé. Si lo supiera, ¿por qué te mentiría? También tengo curiosidad por esta pregunta. Ahora puedo decirte por qué el fiscal dio la orden de ponerte entre nosotros. La directora del orfanato era su amante. Habían estado viéndose durante mucho tiempo. Conozco su historia no solo por rumores. Todavía estaba libre en ese momento. De todos modos, Marta quedó embarazada de él en algún momento, pero no pudo llevar el embarazo a término. El fiscal podría haberla abandonado y encontrado otra mujer, pero aparentemente la amaba profundamente. Aunque quién sabe con certeza, ya que nunca dejó a su esposa por Marta. Vivía con dos familias y esto continuó durante bastante tiempo. Pero el destino tenía otros planes, y creo que también tuvo problemas por eso. En este caso del tráfico de niños, el fiscal simplemente quería vengarse de ti por su amada y por revelar el tráfico de niños en el juicio. Probablemente tenga miedo de que su nombre salga en el caso, pero hablaremos de eso más tarde. Ahora, ¿qué pasa con el chico? No sé nada de Alejandro y realmente tengo miedo de que le pueda pasar algo. Sinceramente ni siquiera sé cómo están mi madre, mi esposo o mi abuela. Siento como si estuviera completamente desconectada del mundo exterior. Sergio, quiero agradecerte especialmente por arrojar luz sobre por qué el fiscal estaba enojado conmigo. Realmente estaba perdida en especulaciones. No te preocupes por eso. Yo sabía de tu acusación de antemano. Tengo algunas conexiones fuera. Simplemente no te desanimes. La gente aquí no la aprecia mucho. Respondió Sergio. Después de un tiempo, Viola fue trasladada a la prisión de mujeres. Recordó los días que pasó en la celda de hombres con respeto, ya que ninguno de los reclusos la insultó ni la humilló, después de descubrir la razón de su encarcelamiento. Sabía que todo era gracias a Sergio, quien la trató con nobleza. Él le dio la oportunidad de hablar y luego se levantó en su defensa. Viola entendió todo eso y soñaba con devolverle el favor de alguna manera. Sin embargo, no sabía que Sergio le ayudaría no solo con eso. Unos meses después, Viola tuvo una reunión con su esposo, quien le dijo que Alejandro ahora estaba en otro orfanato y vivía feliz. Incluso le envió una carta que decía, Querida Viola, te estoy muy agradecido por cumplir tu promesa y ayudarme a mí y a otros niños a escapar de las manos de los monstruos. Te prometo que viviré de acuerdo con la ley y nunca cometeré actos de los que luego me voy a avergonzar. Realmente sueño con verte de nuevo y hablar como lo hacíamos cuando trabajabas en el orfanato. Y estoy seguro de que sucederá pronto. También, al igual que tu esposo, también me estoy interesando en la pesca. Él me visita a menudo y me habla sobre la pesca. Si tienes la oportunidad, escríbeme. Estaré muy feliz de recibir un mensaje tuyo y responderé de inmediato. Y por cierto, Ana te envía saludos cariñosos, al igual que Soye. No te sientas sola y sabes que todos recordamos. Después de leer esta breve carta, Viola rompió a llorar. Le complacía inmensamente que estos niños estuvieran ahora a salvo y la apreciaran mucho. Además de todo esto, supo que por su esposo o su madre, después de salir del hospital, echó a Santiago y Olea encontró un trabajo y adoptó un estilo de vida saludable. Recientemente había conocido un hombre que le propuso matrimonio y ella aceptó. Antonio le entregó una nota de su madre que decía, Mi querida hija, aguanta. Una vez me dijiste estas palabras cuando yo estaba en el hospital. Ahora te las devuelvo a ti. Sabes que todos estamos esperando aquí. Y tienes al esposo más maravilloso del mundo, quien te ama y nunca te abandonará. Estoy muy feliz por los dos. Antonio te dará otras noticias. Lo más importante es cuidarte. Te quiero mucho. Tu madre. Después de la reunión con su esposo, Viola sintió que tenía alas. Quería vivir y salir de la prisión lo antes posible. Sin embargo, sabía que eso no sucedería pronto. A veces se sorprendía pensando, ¿por qué Antonio debería sufrir y esperar tantos años mientras cumplo mi condene? Pero en ese momento, Viola recordó las palabras de su esposo. Antes de despedirse después de la reunión, él le dijo, A veces puedes sentir que es una buena carga para mí esperarte. Bueno, quiero pedirte que te deshagas de esos pensamientos porque además de ti, no necesito a nadie más. Y recuerda, no te dejaré ir, no importa cuánto lo deseas. Solo necesitas creer que eres todo en mi vida. Y sé que juntos podemos superar todas las dificultades de la vida. Te quiero mucho, mi luchadora por la justicia. Un par de meses después de la reunión, Viola fue llamada inesperadamente por el investigador. Tan pronto como la joven entró en la oficina del oficial de la ley, preguntó de inmediato, ¿Por qué estoy aquí? Entiendo que en este momento es tu única pregunta, pero habrá muchas más después. Permíteme presentarme primero. Mi nombre es Ignacio, y estás aquí en relación con el caso de cierta persona. Dejaré que comencemos nuestra conversación de manera diferente. Te recordaré tu crimen. Recuerdas perfectamente bien que tomaste la vida de dos personas. Así que, este caso de tráfico de niños se inició hace un par de meses. Nos contactó la conserje del orfanato, Ana, y luego aparecieron un par de testigos más de la misma institución. Después, entrevistamos a los niños que pedían limosne. Espera, ¿por qué estás reabriendo este caso, ahora cuando esas personas ya han fallecido hace mucho tiempo? Preguntó Viola con sorpresa. Entiendes que esas personas eran solo peones en este juego, ¿verdad? Ahora estamos investigando este caso para descubrir quién está detrás de todo esto. Me gustaría que eches un vistazo a tres personas e identifiques a alguien si puedes. ¿Estás dispuesta a cooperar con nosotros? Sí. Poco después, tres hombres se pasaron frente a Viola. Los miró detenidamente y de repente quedó impactada como si le diera una descarga eléctrica. Reconoció a una persona que estaba en el medio. Era el hombre que habló con Marta sobre una niña que quería llevar para el placer de otros hombres. Viola señaló firmemente a esa persona y relató en qué circunstancias lo había visto. El investigador no pudo evitar sonreír y la joven lo notó. Pasaron algunos días después de la identificación. Viola no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Tenía muchas preguntas que quería hacer. Y pronto tuvo la oportunidad. Fue llamada de nuevo por el investigador y sin dudarlo comenzó a preguntar. ¿Es la persona que identifiqué el líder de esta banda? ¿Por qué sonreíste entonces? ¿Qué le espera a esta persona ahora? Estás muy habladora en este momento. Él no es el líder de la banda, pero nos llevó hasta él. ¿Y quién es? Esta persona te resultará familiar. Es el fiscal que ordenó que te arrojaran entre los convictos endurecidos. Pronto habrá un juicio y esta persona se enfrentará a la justicia. Estamos muy agradecidos por tu cooperación. Y un gran saludo para ti de parte de Sergio. Viola se quedó helada al escucharlo. En ese instante todo se volvió claro para ella. Recordó vivivamente al fiscal, el amante de Marte, y había sabido de él por medio de Sergio. Viola también se dio cuenta de que el hombre de cabello plateado de la celda había vuelto a entrar en su vida. Y fue gracias a él que se reabrió el caso. Viola le preguntó directamente al investigador. ¿Sergio organizó todo esto? Exactamente. Utilizó sus conexiones y pidió hablar con el personal del orfanato donde trabajabas. Así llegamos hasta la conserje Anne, quien presentó una denuncia voluntariamente. Luego, otros dos cuidadores expresaron su disposición para cooperar con la investigación. Después de eso, los niños dieron testimonios en presencia de psicólogos, afirmando que habían visto a estas dos personas. Y así, el misterio estaba a punto de resolverse, llevándonos hasta el fiscal. ¿Por qué Sergio me está ayudando? ¿Qué quiere de esto? No puedo responder esa pregunta. Quizás tocaste su alma de alguna manera. Sergio es un hombre muy complejo, pero sé por experiencia personal que es justo. Por cierto, dejó un mensaje para ti. Hola, noble defensora de los niños. Sé que te preguntas por qué te ayudé. Permíteme decirte que tienes una memoria corta. Después de todo, te lo prometí. Recuerda, nadie cancela el boomerang en esta vida. Ese principio alcanzó el fiscal. Realmente espero que sigas siendo la persona brillante que conocí en la celda. Y te deseo nada más que lo mejor. No usaré jerga, ya que no te veo como una reclusa endurecida. Veo en tu futuro a una maravillosa madre y una esposa cariñosa. Y por último, no intentes buscar una forma de devolverme al favor. O me convertiré de un amable mago a un vampiro terrible. Solo recuérdame de vez en cuando con palabras amables. Y eso me hará feliz. Con respeto, Sergio. Viola miró al investigador y estuvo a punto de llorar. Él entendió a la joven sin palabras y sacó un pañuelo de su bolsillo que le entregó. Viola sintió en agradecimiento y se secó los ojos. Permaneció en silencio durante unos minutos, reuniendo sus pensamientos. Y luego preguntó, apenas audible, al representante de la ley. ¿Por qué lo estás ayudando a él? Buena pregunta. ¿Y crees que te la responderé? No lo creo. Solo me atreví a preguntar. Pero algo que sé es que eres una buena persona y muy honesta. Gracias. Y tengo una pregunta más. ¿Cuál es el apellido de Sergio? Sergio Martínez. Por favor, si es posible, transmite mi gratitud a Sergio. Y dile quién nombraré a mi primogénito Sergio. Dijo Viola con una sonrisa. Definitivamente le transmitiré el mensaje. Buena suerte, Viola. La joven salió de la oficina del investigador con una sonrisa. Caminó pensando en Sergio. En cómo este hombre le había ayudado tres veces en su vida sin siquiera conocerle. Viola agradeció mentalmente al hombre de cabello gris y rostro cansado que la comprendió como persona. Hizo un juramento de nunca olvidar a este hombre y cumplir su solicitud de recordarlo con palabras amables. Con estos pensamientos en mente, Viola sintió un gran alivio y se dio cuenta de que ahora podía enfrentar todas las dificultades que aún pudieran surgir en su vida. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.